Bien, y la fiesta del Joropo llenó de baile la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. Este paseo por la geografía musical de nuestro país dejó presentado que el Joropo no solo es música. Veamos. Aquí dice que Joropo es una palabra inventada por los campesinos, que para llamar a fiesta gritaban... ¡Joropo, Joropo, 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 Joropo! Así comenzó este recorrido por las regiones que le dan vida a este patrimonio cultural, que cada vez se hace más propio de los venezolanos. Que se mantenga la tradición de nuestro país, en nuestros espacios, porque no nos van a borrar la memoria. Esta es nuestra identidad y vamos a bailar Joropo. Desde la Asamblea Nacional todo el respaldo que se le ha dado a nuestro Joropo llanero como identidad de nuestros pueblos. Con más de 80 artistas en escena, este espectáculo llenó por completo el espacio, que sirvió para rendir homenaje al legado del comandante eterno Hugo Chávez. Cuando te pintas más linda y entre las tardes, donde embellece el paisaje, pinceles de un arrebol. Linda Varinas, tierra llanera, camino de palma y sol. Donde se pintan más bellas siempre en las tardes, cuando matice el paisaje, pinceles de un arrebol. Linda Varinas, el teniente escalón. ¡Invenida Chávez! Distintas expresiones como el Joropo Jorconiao y el Guaribero enriquecen un repertorio que crece en tradición. Una de las cosas de la fiesta del Joropo es precisamente que desmonta esa idea muy limitada de que el Joropo es una expresión de los llanos, nada más, una expresión cultural de los llanos. Aquí vemos Joropo Oriental, vemos Joropo Central. La fiesta del Joropo ya se presentó en los estados Sucre, Lara, Zulia y ahora en Caracas y le hace honor al año en el que esta expresión musical se convirtió en bien de interés cultural de la nación. María Mercedes Noguera, La Noticia.